San Andrés Calpan está situado a más de 20 kilómetros de la ciudad de Puebla, demarcación que se caracteriza por la elaboración artesanal de los chiles en Nogada. Este 2022 es de suma importancia para sus cocineras, dado que regresa a la tradicional feria del chile en Nogada, luego de ser suspendida por dos años consecutivos a raíz de la pandemia de la COVID-19. Más que emocionados, estamos ilusionados con que este evento sea un éxito, como cada año antes de la pandemia realmente era algo increíble. Algunos compañeros en casas, principalmente me incluyo, ya estamos vendiendo chiles, obviamente con todos los frutos ya de temporada. Pues feliz a la vez de que vuelva a regresar ahora sí que lo que estábamos haciendo anteriormente. La verdad sí estoy muy a gusto, que ahora sí que nos tomen de nuevo en cuenta, ojalá y nos visiten las personas. Evento gastronómico con 19 años de antigüedad, el cual reúne a las expositoras y sus familias con la finalidad de generar fuentes de empleos y una derrama económica importante para la zona. Aunque no hay una cifra estimada, las expectativas son altas. Los precios irán de los 200 a los 300 pesos, incluyendo el chile nogada, sopa o ensalada y pan o tortilla. Llegamos a contratar hasta 30 colaboradores. Entonces, en un promedio, la mayoría de mis compañeras, independiente de que sean familiares o no, pero al final no trabajan de gratis, hay que darles alguna aportación económica. Y yo creo que un promedio de 30 personas por familia. Pero detrás de esto hay mucho trabajo de campesinos, entonces nosotros lo comercializamos, familias que tenemos productos, lo tenemos y lo que no, lo compramos. Entonces, es una cadena de producción. Si llegan a venir con nosotros, se regatea el producto, entonces va en decremento la ganancia. Con singular alegría, las cocineras tradicionales guisan el platillo barroco, cada una añadiendo su sazón. Receta heredada desde hace 201 años. Recordemos que Calpan es uno de los municipios principales productores de casi el 90% de los ingredientes de esta barroca receta. Tenemos producción de todo. Tenemos producción de chile, de pera, de durazno, de nuez, que son los principales productos que llevan. También contamos con vacas para la leche, para la nogada, para el queso. Todos son productos orgánicos. A lo mejor yo me considero una de las jóvenes, porque nuestras abuelitas son las que nos enseñaron su sazón a nuestras mamás y nuestras mamás hacia nosotros. Y pues, cada quien le pone su toque, cada quien le pone el amor al hacer sus guisos. Por eso también hay mucho, para que ustedes vengan y puedan degustar el chile que a ustedes les agrade y el sazón que les agrade. Serán 37 están los disponibles para la Feria del Chile Nogada a un costado del ex convento. Ahora bien, el evento se llevará a cabo durante los cuatro fines de semana del mes de agosto, siendo el viernes 5 la inauguración. En el aire y en la tierra, Roberto Reyes, Víctor Ordóñez, Noti 13.